¿Qué pasa con las fallas de la ciudad de México? El presidente asegura que al concluir su administración habrá avanzado con 97% de lo que prometió. Animal Político invitó a los lectores para que reportaran de manera anónima alguna carretera, hospital u obra que en realidad no opere, tenga fallas o no esté terminada. Se recibieron más de 120 denuncias, varias de ellas repetidas, por lo que de este total se hizo una selección de los 39 compromisos con más quejas de los ciudadanos, dependiendo de lo que ellos observan y de su experiencia. De los 266 compromisos de Peña, ocho se cancelaron o definitivamente no se cumplirán en este sexenio, ya sea por falta de presupuesto, inseguridad, protestas de pobladores o, incluso, según el gobierno federal, por responsabilidad de los estados. De las quejas recibidas, la mayoría señalan obras inconclusas, principalmente en carreteras, aunque hay en todos los rubros. Repetido la construcción, remodelación y ampliación de hospitales fue una de las promesas que más repitió y firmó ante notario. Al finalizar agosto de 2018, el gobierno de Peña Nieto reporta que ya cumplió con 15 de los compromisos asignados a salud y que 12 más están en proceso. Uno de los compromisos fue consolidar la operación de la red hospitalaria de Oaxaca, de acuerdo con el reporte que los lectores hicieron llegar. Esto no se ha logrado debido a que hay hospitales con obras inconclusas como el de Santiago Amoltepec o carencias como las del Hospital General Aurelio Valdivieso, el cual no cuenta con un área de espera para los familiares y escasean los medicamentos. La construcción y equipamiento del Centro Integral de Oncología del Estado de México fue su compromiso número 44 y es una promesa que está en proceso. Lleva años construyéndose y aún no está en operación a pesar de los trabajadores que hay diario, comentó uno de los lectores. Otra obra en proceso es la construcción del Hospital de Especialidades de Chetumal, el compromiso 165 del listado de Peña Nieto. Su entrega se preveía para 2016, pero a junio de 2018 el avance reportado de la obra es de apenas 21%. Los habitantes de Chetumal reportan que hasta el momento se desconoce cuándo estará finalizada, e incluso no tienen la certeza de si se construirá este hospital. Construir una clínica del IMSS en Irapuato, fue la promesa número 225 de campaña de Peña Nieto, y según el gobierno federal esta es un compromiso cumplido. Sin embargo, los lectores aseguran que la obra no está finalizada. Para algunos cumplió a medias y para otros definitivamente el presidente no cumplió. De acuerdo con datos del Sol de Irapuato, no se construyó una clínica, lo que se hizo fue una unidad de medicina familiar, con apenas 10 consultorios de medicina general, sala de choque, farmacia y área de rayos X, mastografía y laboratorios, con poco espacio de hospitalización, por lo que todas las cirugías se tuvieron que seguir haciendo en la misma clínica Sátura ubicada en otro punto de la ciudad. Al iniciar el sexenio, la promesa 12 del gobierno de Enrique Peña Nieto fue alcanzar una cobertura en la educación media superior de al menos 80%, sin embargo, se registraron huelgas y plantones en varias entidades debido a que en algunas escuelas no tienen capacidad para los aspirantes. Tan solo el pasado 20 de agosto padres de familia bloquearon viabilidades en Hermosillo debido a que no pudieron incorporarse a un plantel. También reportan falta de mobiliario, razón por la cual los alumnos no pueden tomar clase. Su promesa de campaña 46 tiene que ver con una política nacional para una escuela libre de acoso escolar. Para la presidencia esta meta aparece como cumplida. En opinión de los lectores, la política no funcionó en la praxis, ya que México ocupa el primer lugar en bullying en el mundo, y es que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18,781,875 alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Otra promesa fue el crear una red nacional de centros comunitarios de capacitación y educación digital. Sobre ello, los mensajes enviados a este medio comentan que un centro que se encontraba en el Mercado 23 de Abril, en Azcapotzalco, ya fue cerrado, y el de Uisotla, en la misma delegación no ofrece ningún curso digital. Para presidencia este compromiso número 107 está cumplido. Respecto a las obras de infraestructura que prometió Peña Nieto en su campaña, según información proporcionada por la Presidencia de la República, hasta julio de 2018 se habían concluido 81 obras, 20 seguían en proceso, 12 reportaron como canceladas y una más suspendida. El compromiso 23 en el listado de Peña Nieto fue construir la primera etapa de la autopista Tuxpan-Tampico, del entronque Buenos Aires al entronque Naranjos, y aunque aparece como uno de los compromisos cumplidos, los lectores reportan que solo se construyeron 40 kilómetros de 200. Obras en proceso en 2012 también firmó ante notario público que se ampliaría y modernizaría el anillo periférico de la ciudad de San Luis Potosí, en sus tramos norte y poniente, es el compromiso 49. Sin embargo, desde que la obra se inauguró, en el tramo norte-oriente no funciona el alumbrado público, lo cual, señalan los comentarios enviados, representa un gran riesgo, además de que aún hay tramos inconclusos. Sobre la construcción del libramiento Villahermosa, en su primera etapa, aseguran que ni un solo peso se ha invertido en tal salida. Sobre el compromiso 60, una carretera de acceso al puerto de Veracruz, dicen que la obra está mal hecha, parchada, tiene incorporaciones peligrosas, está mal diseñada y que no fue un proyecto viable. El Campeche, Peña Nieto dijo que construiría el puente de la unidad Ciudad del Carmen. Seguimos esperando que lo concluyan desde hace cuatro años, aseguran los lectores. Esta obra está reportada por Presidencia como en proceso. Asimismo, la modernización de la carretera Pachuca-Wejutla, Compromiso 80, está en proceso. Al respecto se reporta que tiene años la obra y solo ha avanzado escasamente menos de 10 kilómetros. Aunque el gobierno de Peña Nieto precisa que el compromiso 152, es decir, la primera etapa de la carretera que conecta a Jiquilpan y Zavallo con la autopista México, Guadalajara, está cumplida. Usuarios aseguran que la obra fue inaugurada el 27 de febrero con la promesa de terminarla en mayo, pero aún no está abierto el tramo Zavallo y Jiquilpan. Otra de las obras que tiene más quejas es la ampliación a ocho carriles la carretera Federal México, Toluca en el tramo La Marquesa, Paseo Toyocan, Compromiso 259. Los lectores destacan que el planteamiento inicial era incrementar el número de carriles, pero eso nunca sucedió. Hicieron una vialidad de cuota que por cierto es carísima, aseguran. En materia de infraestructura también se prometió modernizar la carretera Jerez-Tlaltenango, primera etapa, aunque el gobierno federal asegura que se cumplió. Usuarios dicen que únicamente se construyó un tramo de 25 kilómetros aproximadamente, pero faltan más de 100 kilómetros para llegar a Tlaltenango. El mandatario también apunta como un compromiso cumplido la modernización de la carretera Tampico-Ciudad Victoria, límite con el estado de Nuevo León, en su primera etapa, pero los lectores señalan que el paso por los poblados del Barretal, en el kilómetro 39 y 119 lleva aproximadamente 5 años en construcción, por lo que no se puede señalar que esté terminada totalmente. Avanzar en la construcción de la línea 3 del proyecto de la línea 4 del metro, así como apoyo a los proyectos de ECOBIA, en Nuevo León, fue la promesa 33. La obra sigue inconclusa a pesar de que en los spots de radio se habla de ella. Presidencia reporta la obra como un proceso. Un sistema de transporte masivo en el oriente del Estado de México, estuvo en la lista de Peñadete lo firmó y te lo cumplió. A pocos meses de finalizar su sexenio, se reporta que esta propuesta incluía la ampliación de la línea A del metro hacia Chalco. No obstante, solo se realizaron estudios de viabilidad, pero no se construyó ninguna línea. Respecto al Compromiso 123 de establecer un sistema de transporte articulado BRT en la ciudad de Tijuana, se enviaron comentarios de que este es insuficiente y piden un transporte digno. Lo mismo ocurre con el Compromiso 213. Aunque Presidencia lo cataloga de cumplido, denuncian que la construcción de la carretera Oaxaca Puerta Escondido sigue sin estar terminado. Lo mismo ocurre, de acuerdo con los comentarios enviados, con la autopista siglo XXI, el Morelos, no está finalizada y destacan que la SCT no ha cumplido con la mitigación ambiental por la grave deforestación realizada para esta obra. El compromiso cumplido 105 reportado por el gobierno federal es el de construir el parque ecológico, cultural y deportivo de la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe. Sobre esta obra los lectores reportaron que es un fraude millonario, el edificio sigue sin utilizarse, se gotea, y tiene problemas de infraestructura. También se prometió la construcción del parque ecológico con unidad deportiva en Atlacomulco, Estado de México. La obra aún continúa en proceso. Una vez Peña Nieto en Los Pinos, se transfirieron al gobierno del Estado de México más de 500 millones de pesos para que se encargara del proyecto. Se tuvo que haber terminado en junio de 2017, pero la obra está inconclusa. Aún no hay lagos, ni muelle, ni canchas, ni gimnasio, tampoco fuentes de laberinto. Solo unos cuantos árboles plantados, señalan los lectores. Ante notario público se firmó el Compromiso 201, implementar un programa de recuperación de áreas verdes del Distrito Federal, rescatando y rehabilitando el Bosque de Aragón, la zona de Chinampas de Xochimilco, el Parque Ecológico Guayamilpas y el río Magdalena. El caso de Bosque de Aragón, de acuerdo con los datos que enviaron a Animal Político sobre lo que la gente ha visto, solo se invirtió en algunas partes, no está terminado y no se le ha dado mantenimiento a las zonas que tienen más años. Además reportan construcciones en obra negra y abandono. Más pendientes sobre el saneamiento en el lago de Tequesquitengo y reforestar la zona, Compromiso 216, comentaron que la reforestación no fue comprometida y no se le dio el cuidado necesario, así que muchos árboles murieron. También se firmó ante notario el incrementar el abasto de agua potable para las familias de Chilpancingo y garantizar abasto a todos, Compromiso 20. Residencia lo destaca como cumplido, pero de acuerdo con los reportes enviados, Las localidades siguen padeciendo de falta de agua, aseguran que cuando tienen solo es en temporada de lluvias. El embóvedamiento del río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Acatepec fue el compromiso 43. En realidad solo fue un tramo de bóveda hasta los límites de Acatepec y Tlalnepantla, es decir, no se cumplió con el diseño original y sí provocó un cuello de botella en el cruce del río de los Remedios y la autopista México-Pachuca, lo que incrementó el tráfico vehicular en horas pico, según los reportes enviados.